Las características del hombre que va a llegar para ti Un hombre que puede estar de paso por tu país Las características de la mujer que va a llegar a tu vida Uuuuh, no, la reina de bastos, ay, ay, ay Aquellos que se encuentran en una relación, les salen factores religiosos Y para los solteros, amate a ti primero Bienvenidos mis guerreros de cáncer Feliz año nuevo, esta lectura es para enero del 2019 Donde vamos a ver el nuevo amor que va a llegar a tu vida Sus características físicas y emocionales Quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana Para que te lleguen todas mis notificaciones Cuando estoy haciendo directos y cuando estoy también regalando lecturas Aquí vamos a ver entonces las características del hombre que va a llegar para ti Y también las de la mujer que va a llegar a tu vida Recuerda, no importa tu edad ni tampoco tu preferencia sexual Si estás esperando un hombre, pues estas son sus características Y te habla de que llega a ti el sota de bastos Este es un hombre bastante joven, un hombre bastante aventurero Un hombre que puede estar de paso por tu país Es un hombre que tiene bastantes ideas en su cabeza Que todavía está tratando de explorarlas Es una persona que puede estar entre los 21 años hasta los 25 Es alguien que se ve bastante joven Y muchos adultos mayores me dicen Ay, pero eso no va para mí Oye, tú no sabes que hay muchos jovencillos de 21 anillos Que le gustan madurillos Así es que, pues no vayas a rechazar esas energías Si no te gustan, pues simplemente le dices Ay, niño, no, yo no estoy para eso Pero si te gusta, pues entonces ya sabes, ¿no? Que a ti no te guste no significa que no te vaya a llegar Recuerda, estamos viendo hacia el futuro Esto es lo que va a pasar en enero del 2019 Así es que, para todos aquellos que están esperando un nuevo amor Esta es la persona que va a llegar el más predominante De las personas que puedes llegar a conocer Esta persona la puedes estar conociendo también Si estás visitando algún tipo de área montañosa en tu país Ya sea por turismo Ya sea porque vives en esas áreas montañosas O también áreas donde exista mucha arena Puede ser playa o desierto Estarás conociéndolas en estas áreas Especialmente si en estos lugares Por ejemplo en Chile Que tengo que ir Así que todos mis amigos que son de Chile Cuéntenme ¿Cómo son estos lugares donde están las dunas allá en Chile? ¿Cómo se llama para ir a verlo? Creo que lo he visto en algunos videos Así es que puedes estar conociendo en estos lugares turísticos O puedes estar en Dubái ¿Quién sabe? Tú eres de esos que se da un lujo y esplendor Así es que Para que tengas esas energías a tu alrededor Que puedes estar conociendo a este joven Porque es un joven En estas áreas Y es una persona bastante inocente Es casi como las energías de el loco Es alguien que está explorando la vida Puede ser alguien también que ha decidido ¿Sabes qué? Antes de ver qué voy a hacer con mi vida Quiero recorrer el mundo Y puede ser de estos backpackers Que estás conociendo Que van de país en país Conociendo gente Conociendo la cultura Explorando Hasta encontrarse a sí mismos Y poder definir qué van a hacer con sus vidas Así es que guerrero de cáncer Estas son las energías que tiene esta persona Es una persona que tiene la nariz perfilada El rostro en general es bastante perfilado Tiene los cabellos así como un tipo de color chocolate Y puede ser un estilo hippie Un buen estilo de cabello así que se lo está dejando Como así como con la naturaleza Dicen mis guías que esta persona puede ser alguien De un signo de fuego también Así que prestarle mucha atención a esto Si en tu país hace frío En el país en el que tú te encuentres Para las fechas del mes de enero Entonces tienes grandes posibilidades De encontrar a esta persona Porque puede estar también en una área En la cual tenga que venir con abrigos O tenga que protegerse del frío Vamos a ver si este hombre es conveniente o no Es un hombre de estatura media Sé que a algunas chicas no les gustan Los hombres de estatura media Mira Por supuesto que si es conveniente La carta del as de espadas Mis guerreros de cáncer Te indican de que este va a ser alguien Con el cual tú vas a poder tener un buen futuro Una persona que definitivamente Está buscando su camino Está tratando de vencer Y encontrarse a sí mismo Y vencer algún tipo de dificultad Esta también puede ser una persona Que está en búsqueda de una solución Con respecto a algún problema De salud o emocional Y por eso decidió alejarse de todo Dejar todo atrás E irse a explorar Pues no quiero juzgar ¿Qué problemas emocionales puede tener alguien de 21 años? Pues claro que sí Los puede tener Especialmente si ha sufrido mucho en el amor O si tiene condicionamientos Por parte de la familia Usted sabe mis guerreros Que yo los recibo a todos con mucho amor Déjame ahí en los comentarios Si te encuentras en alguna de estas situaciones ¿Y qué te parece esta lectura? Para poder entonces Continuar haciéndola para los próximos meses Mira, dicen mis guías también Que esta persona puede ser alguien Que se encuentra perdida en tu país En el sentido No perdido de la mala manera Está visitando Está paseando Y lo veo como con un mapa Viendo direcciones O con su teléfono Tratando de descubrir direcciones Para ver hacia qué camino tomar Y yo veo que entonces De esta manera Ustedes conectan Tú te la acercas Y le dices Oye, ¿te puedo ayudar? Te dice Ay, mira, sí Que estoy tratando de llegar Al monumento De la independencia Y tú le dices Ah, mira Puedes llegar de esta manera Llegas por aquí Das dos vueltas a la esquina Y giras una más Y llegas allá Ustedes saben mis guerreros Que a mí me encanta Hacerles la película Y yo me meto en el papel Y les hablo como si fuera la persona Y les doy la imagen Usen la imaginación Si estás esperando Que llegue a tu vida Una mujer Mi guerrero de cáncer O mi guerrera de cáncer Uy, no La reina de bastos Ay, ay, ay La mujer que vas a estar conociendo Es una mujer Con energías bastante pesadas Es una mujer de mal humor Es una mujer Que se la pasa siempre Diciendo que ella tiene la razón Que ella cree Que es la reina del mundo La reina del universo La reina del sur Del norte Del este Del oeste Del sureste De todos lados Esta mujer Que vas a estar conociendo Mi guerrero de cáncer Es una mujer Con la cual Tienes que tener Mucha precaución Y mucha cautela En cuanto a la manera En la cual te expresas Porque todo lo malinterpreta Porque todo lo malinterpreta Y especialmente Si las cosas No se hacen Como ella dice O a la hora Que ella dice Alguien muy puntual Eso sí Es alguien que si te dice Que se ve contigo A las 14 horas A las 2 de la tarde Entonces Espérate 13, 14 Sí Entonces ella Va a estar ahí A las 1 y 59 Esperándote Y que a las 2 y 1 Ya estás tarde Así que muy puntuales Con esta mujer Si realmente Les interesa Porque marca a mis guías Que definitivamente Es alguien pesada Puede ser que también Que sea pesada Y que te convenga Vamos a ver Si te conviene o no Dicen mis guías Que ella tiene Ese corte Uff Viste Te dije que no te conviene Ella tiene ese corte De cabello Que utilizan Ciertas Personas Que dicen Que por lo general Siempre te piden Que quiero hablar Con tu supervisor Yo quiero hablar Con tu supervisor Tiene ese corte De cabello Creo que le llaman El Bob Al corte de cabello Así que ya sabes Cuando te llegue Esta señora Y Uy Dije señora O sea que Es una mujer Que ya es adulta No es una niña Como este joven De 21 años Es una mujer Que puede estar Ya grandecita Puede estar entre No voy a decir edades Porque Mis reinas Todas para mí Y todos ustedes Son bellas y hermosas Pero ya sabes Que es una mujer Adulta Y definitivamente Esta no es conveniente Para ti Con esta carta De el diablo Me habla De que esta mujer Puede tener Intenciones De manipularte Esta mujer Puede tener Intenciones De simplemente Utilizarte Una vez que llegue A tu vida Y es de esas mujeres Que en las cuanto Utiliza y saca Todo lo que es posible De ti Simplemente dice Ok Ya no me sirves más Te desecho Voy por el siguiente Mira coloca mis guías La palabra Viuda negra No sé si tienen Están familiarizados Con este Este término Pero es como si fuese así O como si fuera Una viuda negra Simplemente utiliza Los hombres Y una vez que ya No puede obtener Más nada Los desecha No necesariamente Que los Pero Que los quita De su camino Cáncer Que energías Más maravillosas Tienes para ti No en este aspecto Pero es que es todo Como que súper Alegre Canalizando las energías Para ustedes Que bien Dígame ahí en los comentarios Si te ha gustado Si te gusta mi teatro Cuando te Actúo En las partes De De las predicciones Mira Es muy importante entonces Que te cuides con estas conexiones De esta mujer Porque puede ser alguien Manipuladora Que pueda también llevarte A vicios nuevamente Ya puede ser una mujer Que tenga vicios Ya sea gastando dinero O puede ser que tenga Vicios con respecto A sustancias ilícitas O bebidas alcohólicas Y si tú eres alguien Que ha estado tratando De recuperarse De alguna de estas situaciones Esta mujer puede hacer Que recaigas nuevamente Así es que mucha atención Y mucho cuidado No es conveniente Para ti Y si la llegas a encontrar Parece ser que simplemente Está buscando satisfacción sexual Y ya Eso es todo Retirarse Ah Mira Para un grupo muy particular Esta mujer simplemente Quiere quedar embarazada Y está utilizando hombres Para ver con cuál de ellos Lo logra hacer Pero puede ser que tenga Algún tipo de circunstancias En las cuales Biológicamente No puede tener hijos También Vamos a ver entonces Cuál es el consejo Para algunos de ustedes Que se encuentren En relaciones Recuerda Estas son lecturas generales Si quieres una consulta Privada Puedes adquirirla En mi página web En la descripción Está toda la información Aquellos que se encuentran En una relación Cuál es el consejo De amor para ustedes Les sale Factores religiosos Y para los solteros Amate a ti Primero Mira Muy bien Dice a mis guías Que aquellos que se encuentran En una relación Pueden estar cambiando De su tipo de religión Puedes estar conociendo A una persona De algún tipo de religión Completamente diferente A la tuya Y te está haciendo La solicitud Te está pidiendo De que cambies Tu religión Entiendo Que algunas personas Que son de la religión Que son musulmanes Por ejemplo Si se casan Con una persona Que tiene otra religión Esa persona Tiene que cambiar Su religión La que sea Católica Cristiana Evangélica Hacia musulmán Para poder casarse Con esta persona Entonces Es algo similar Dentro de la unión Que ustedes están teniendo En estos instantes La persona está sintiendo O está pidiendo Un cambio En cuanto a tus creencias Para poderse unir Recuerda adaptarlo A tu situación Que estas son predicciones Para enero del 2019 Que no todo el mundo Se va a identificar Con ellas Y para aquellos Que están solteros Dice Antes de entregarte A una persona Y que puedas caer En los brazos De la persona equivocada Necesitas amarte A ti primero Entender Que te hace feliz Entender A quien quieres A tu lado Y a quien mereces Y no creer De que mereces Menos O que no eres capaz De tener una relación Con una persona Que para ti Sea una persona Especial o hermosa Y que aceptes Entonces estar Con cualquier persona Que te trate mal Simplemente Porque están a tu lado No No permitas abusos No permitas Que nadie se aproveche De ti Todos los seres humanos Tenemos derecho A ser felices Con las personas Que nosotros Sentimos Que nos hacen felices Siempre y cuando Exista una línea De respeto En pantalla En estos momentos Estás viendo El siguiente video Que te recomiendo Mi guerrero de cáncer Y en la parte superior Está el enlace Para que puedas Comprar tu libro Predicciones 2019 Muchas gracias Por estar junto a mí Te decreto luz Y progreso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!